A los pastores de la región, un argentino se presentó, la gloria del Señor lo movió, y tu pujero, un grande gozo. De grande sabor, vuelva a pegar tus ojos, o es porque la tumba de hoy, o esta su salvador. Por servir a mi señal, en un pesce negro hallare, En vuelta al niño, en un pañal, junto a su madre, en otra vez, y así, perfectamente, pues de celestiales, alababan a Dios, y así, perfectamente, pues de celestiales, alababan a Dios. Hacido bebé, me quiere conmigo, morar en tu fe, en el mar, ha sido bebé, me quiere conmigo, morar en tu fe, y que vos todos lo encontraron, a como el ángel que se enfríó, ya que no quiero ya conocer, y lo que escucharon, o que aceptaré. En国 de Argentina, en un pañal, como el ángel que se enfríó, me deciré, tierne que se enfríó, me quiere conmigo, morar en tu fe, y que vos todos lo have, y así, perfectamente, pues de کو Morar en tu ser, morar en tu ser, morar en tu ser.